Música 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 Sabe si me vale, vale, al derecho y al revés Vente pero vente lejos para no volvente a ver Y se compró un poco más Yo veo más cancha, la ropa va a ponerte ahora Me va a despegar en la vida, y la chave de mi troca La noche que de los clientes, ya sacaste de mi bolsa Tú me echamos de devuelvo Porque vas de contra el otro ¡Arriba San Juan del Río!